A fin y al cabo, los argumentos que voy a usar ya se dijeron ayer, así que me limitaré a resumirlos, sobre todo porque es muy difícil que hayan podido llegar a los ciudadanos que les interese este debate, que creo que es la mayoría, porque los medios públicos se han encargado muy bien de que nadie se haya enterado de qué se discutió aquí. Todos pagamos los medios públicos, pero ellos se dedican simplemente a hacer de caja de resonancia del Gobierno y de la oposición oficial. Y miren, vamos a apoyar la moción de la izquierda plural por las mismas razones que apoyamos ayer la PNL del PSOE, porque las leyes no están para resolver dilemas morales, porque las leyes tienen que aceptar el pluralismo ético de la sociedad como fundamento de las leyes democráticas. Sin eso no es aceptable la ley que salga de este Parlamento, porque las mujeres embarazadas no son menores de edad que deban ser tuteladas por expertos nombrados por el Gobierno y porque los conflictos personales de cada cual, que en este caso de las mujeres embarazadas, les puedan conducir a decidir si interrumpen un embarazo son siempre decisiones personales. Y lo que tienen que hacer las leyes y el Estado es mejorar la libertad y la seguridad jurídica para poderlas tomar en condiciones, dentro de un plazo, como ayer explicamos. En fin, como decía y recomendaba Voltaire, yo me repetiré hasta que me entiendan y si no nos entienden, pues nos seguiremos repitiendo las veces que hagan falta. Muchas gracias.